de la ciudad de Hidalgo. Buenas noches, antes de ir con la información del día, vamos a ver estas imágenes duras, dolorosas. El domingo, dos agentes ministeriales de Hidalgo fueron a una comunidad, Santa María Asunción, en Tulancingo, iban a presentar una orden de aprehensión contra el dueño de una camioneta decomisada por traer combustible robado, huachicol, pero otra vez, otra vez, los pobladores se opusieron y trataron así a uno de los dos agentes ministeriales. ¿Por qué? Ya no hablemos de por qué no se puede ejecutar una orden de aprehensión en ciertas zonas del territorio mexicano, sino por qué esta inacción de las autoridades, entre otros, guardias nacionales, es complicidad con los criminales, ¿quién les da la orden de ni siquiera entrar a defender a un compañero, porque es un compañero, es un servidor público, el que están haciendo pedazos? ¿O fue prudencia? ¿O es la interpretación de el ya no hay masacres, abrazos y no balazos? Esta tarde fue enterrado en el panteón municipal de Acasochitlán, en Hidalgo, fue enterrado. Sergio Saavedra. El encargado de despacho de la procuraduría de Hidalgo, Santiago Nieto, el ex titular de la unidad de inteligencia financiera, tuiteó que lo despidieron con el último pase de lista y que el compromiso del Ministerio Público es encontrar a los responsables de su muerte. Una muerte que se dio con policías, simplemente observando cómo lo mataban. Y queda además la pregunta, se va a reactivar la acción para dar con esa persona que al parecer se dedicaba al huachecol, a la que le iban a entregar la orden o le iban a ejecutar la orden de aprehensión, o de nueva cuenta los pobladores lograron su objetivo y sacaron de la zona a la autoridad. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo precisiones sobre lo que declaró ayer la declaración donde refirió una supuesta acción judicial internacional en contra del expresidente Felipe Calderón. Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que Rápido y Furioso, en otras palabras, fue un crimen perpetrado desde el Estado, de esa humanidad. Y pues yo no sé mucho de derecho internacional, pero sí sé que así como en España, en su época pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile, pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue. Ya son dos cosas distintas. Hay una investigación internacional contra el expresidente Felipe Calderón a el caso Rápido y Furioso. Por cierto, es un hecho, es una operación acordada entre autoridades de Estados Unidos y autoridades mexicanas en el 2009, en octubre del 2009, hace 13 años, y al parecer ahí tiene el foco, la intención, el discurso, el gobierno mexicano en un operativo del 2009. En paralelo, hoy el Inegi temprano difundió las estadísticas ya, vamos a llamar así, definitivas de defunciones del año pasado, del 2021. Vamos a ver un dato. Oficialmente, y esta es la cifra final, fueron asesinados 35 mil 700 mexicanos en 2021. Esto no tiene nada que ver con Rápido y Furioso. Esto es 2021, 35 mil 700. En efecto, son 1,073 menos que en 2020, pero sigue siendo una cifra cercana a las 100 ejecuciones por día. Por cierto, hay que subrayar ese dato que está abajo a la derecha, la primera causa de muerte en mexicanos, en muchachos de 15 a 34 años, fue el homicidio doloso. Bueno, la segunda, vamos a tener más información y más análisis sobre estas cifras, en especial lo que toca COVID, hoy que el Inegi dio a conocer esta cierre de los datos de defunción. Y vamos a ver, vamos a ver esta historia con la que concluimos el recorrido por esa zona fronteriza de Chihuahua y Sonora, donde hace tres años fueron ejecutados y quemados mujeres y niños. El caso conocido como el caso LeBarón. ¿Cómo pueden las familias, cómo pueden esas familias seguir viviendo, reponerse después de una atrocidad como esa? La colonia LeBarón se quiere autodeterminar porque están hasta la madre de querer, no queremos que se convierta en lo que se convirtió esto, no queremos, no aceptamos. Los LeBarón han decidido no dejarse matar ni permitirle a nadie que los eche de las tierras del norte de Chihuahua, a las que llegaron a principios del siglo pasado y en las que han permanecido apegados al mormonismo y al matrimonio religioso que puede mantener un hombre con varias mujeres. Aquí estamos en el Panteón de la Mora, aquí en el libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez dice, nosotros pertenecemos a donde tenemos enterrados a nuestros familiares, o sea, tú perteneces a la tierra donde están tus muertos, porque donde están mis muertos yo quiero que se me entierre a mí, o sea, y no me voy a ir de aquí. ¿Usted gobierna su cuerpo? Sí, cómo no. ¿Usted gobierna el número, usted decidió los hijos que quisiera tener? Claro que sí. ¿Usted decidió con quién casarse? Claro que sí. ¿Cuántas otras esposas tiene el marido, el hombre con el que usted se casó? Tuvo cinco mujeres. Tuvo. ¿Y en total cuántos hijos son? Son... ¿Cincuenta y dos? Pues sí, sí, cincuenta y dos y son muchos nietos, mucha descendencia. 337 nietos y 44 bisnietos. ¿Las otras esposas ven a sus hijos como los suyos, los tratan con amor y con cuidado? Claro que sí. ¿Sabes de que yo tengo nietecitos que llegan a mi casa, que no son de mi sangre, son de mi esposo, llegan todos los días porque tengo un frastito de dulces y llegan y me dicen abuelita y es una cosa para mí hermoso y me tratan como yo soy su abuelita. Ramona es madre de Benjamín, uno de los dos hombres asesinados en 2009 en represalia del narco a la decisión del pueblo de no pagar el rescate de otros dos de los suyos levantados antes y liberados ilesos. Esa sangre derramada y la lucha iniciada hace 13 años los ha librado de la amenaza del plagio. Los LeBarón han prosperado durante el curso de esta generación. Sus negocios más pujantes son la construcción de casas en Estados Unidos, pero diseñadas y presupuestadas en México, lo que se ha convertido en parte de las remesas en aumento que presume el gobierno federal. Otra empresa es el cultivo y limpieza de nuez pecana que ya venden a multinacionales. ¿Qué bonita panza? ¿De cuántos meses es esa panza? Me falta dos semanas. ¿Qué piensa de que la posibilidad del matrimonio múltiple solo sea para los varones, para los hombres? Las mujeres no pueden hacer esto, solo los hombres. ¿Usted qué opina? Yo siento que sí es diferente, que las mujeres no, porque es un problema, no sé qué decir. Las mujeres no pueden tener muchos esposos. ¿Querría usted tener muchos maridos? No. De tragedia en desgracia y de masacre en matanza, los LeBarón han decidido continuar su marcha. En los últimos dos meses han celebrado una docena de bodas de las que esperan más y más niños LeBarón, convencidos de que sólo así su pueblo, su tribu, sobrevivirá al enorme desierto de la violencia en México, el país que entienden como la tierra prometida. Y la vida sigue porque ellos así lo determinan con esa voluntad, con esa convicción y con esa organización. Tres años de la tragedia de Bavispe, de la tragedia en la frontera de Chihuahua y Sonora. Anoche la gobernadora de Campeche, la de Sanzores, como lo vimos aquí, presentó pantallas de supuestas conversaciones de WhatsApp entre Ricardo Monreal y Alito Moreno que demostrarían, según Sanzores, arreglos y negociaciones entre ellos. Hoy, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo que ese material es basura, que es falso y que está truqueado. Y además dijo que va a demandar a la de Sanzores. Veremos. Es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. No hay ninguna consecuencia. Sigue todo igual y se le aplaude. Sigue todo igual y se le aplaude. Por cierto, nosotros dijimos eso aquí hace dos, tres, cuatro meses. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo esta aclaración sobre la Fórmula 1 después de sus controvertidas declaraciones de que la Fórmula 1 era fifí. A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios. Entonces, no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Es un evento que cuesta... No sé cuánto cuesta el boleto. Es bastante fifí el evento. Quiero aclarar hoy, porque vi algunos medios el día de hoy. Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb, ¿cómo está su ocupación para este fin de semana? Me dijo... A tope. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad. Pues sí, se entiende. ¿Por qué no van a estar felices? Primero, hay mucha gente que sigue este evento. Hay una enorme afición creciente. Es el segundo evento más importante en México, luego del Mundial de Fútbol. ¿En qué? ¿En televisión? En nuestro país, sí. De los que más se ven. No, pero... De los de mayor audiencia. En televisión, pero de los que eventos que se organizan en México debe ser de los más importantes. Vienen muchos turistas, cerca de 80 mil turistas van a estar aquí, extranjeros, y deja una enorme cantidad de dinero. Y además, este gobierno de Claudia Sheinbaum ha acompañado la Fórmula 1 en los años previos y lo ha hecho muy bien. Pero bueno, ya. Así que es importante para México. Y también es oficial, Ciro, el matrimonio igualitario, porque ya está aprobado en todo el país. Faltaba Tamaulipas y esta tarde con 23 votos a favor, dos en contra y una sola abstención. Los diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas aprobaron los matrimonios en personas del mismo sexo. La sesión tuvo que ser trasladada al Salón Independencia del Congreso porque se presentaron fuertes interrupciones de activistas en contra de la aprobación. Pero bueno, ya es oficial, como también es oficial, que el Congreso de Quintana Roo permitió que ya sean 10 los estados que han reformado sus leyes y han despenalizado el aborto en México. Y aquí con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, se aprobó esta madrugada la despenalización del aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación. En lo que va del 2022 ya son cuatro los estados que lo hacen. Aparte de Quintana Roo, está Baja California Sur, que lo hizo en junio. Guerrero lo despenalizó en mayo y en marzo fue Sinaloa. Y veíamos al inicio del programa parte de las estadísticas de defunciones difundidas hoy por el INEGI. Pues confirmó que el año pasado fue el más mortal para los mexicanos. Y cuál creen que fue la principal causa de muerte, el COVID-19. En 2021 fallecieron un millón 122 mil 249 mexicanos, de acuerdo con las estadísticas definitivas del INEGI. Esta es la cifra de muertes más alta en toda la historia desde que se tiene registro. Una de cada cinco de estas defunciones fue por COVID. El sistema de vigilancia de la Secretaría de Salud registró 152 mil 699 defunciones por COVID en todo 2021. Ese era el dato que se informaba diariamente en las conferencias del doctor López-Gatell y en comunicados. Sin embargo, las estadísticas del INEGI confirman que el número de muertes fue mucho mayor. En 2021 fallecieron directamente por COVID 238 mil 772 mexicanos, es decir, 50% más de los reportados por la Secretaría de Salud. Hay muertes que no se esperaría que ocurrieran a no ser que existiera esta circunstancia particular de la pandemia. Y cuando digo pandemia me refiero a las muertes que causó directamente el COVID-19, pero también a un exceso de muertes muy importante por otras causas como las enfermedades del corazón y la diabetes. Las enfermedades del corazón y la diabetes fueron la segunda y tercera causa de muerte respectivamente. Con la llegada del COVID, el número de muertos por estas causas aumentó significativamente. Con estas estadísticas del INEGI, ahora sabemos que en 2020 y 2021 fallecieron 439 mil 28 mexicanos por COVID, muy lejos de los pronósticos oficiales. E incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. ¿Qué va a decir la historia cuando se revise este periodo y afirmaciones como la que hizo el doctor López-Gatell? Esos cálculos que hablaban de, en el peor de los casos, 60 mil personas muertas. Y aquí solo en dos años, porque luego habrá que agregar las personas que murieron o que han muerto este año, el 2022, fueron 439 mil 28. Vamos a regresar al tema, al final del programa. Y anoche, anoche presentábamos un trabajo sobre uno de los esfuerzos más importantes, nobles, para atender a las mujeres que padecen cáncer de mama. El trabajo que hace la organización privada, la Fundación Cáncer de Mama, una fundación, repito, no gubernamental, que hoy organizó un evento para recaudar fondos. Y el evento estuvo encabezado por nuestra compañera Verónica Toussaint. Miriam, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Una plática con Verónica Toussaint, que duró poquito más de una hora, de lo que ella denominó un viaje que inició en junio del año pasado, cuando descubre que tiene un bulto en la axila izquierda. Un viaje en el que Verónica Toussaint explica, fue muy difícil encontrar desde un médico de confianza, y aceptar la solidaridad y la compañía de quienes la rodeaban, amigos, familiares. Y también una plática en donde ella nos guía cómo fue este proceso, no solamente de aceptar que le pusieran un catéter, sino entender todo este procedimiento de atacar el cáncer. Una plática amena, una plática sobre todo reflexiva, para quienes nunca han padecido una enfermedad como el cáncer. Tuvimos la oportunidad de platicar con Verónica Toussaint, tras bambalinas, antes de salir al escenario, y esto fue lo que nos dijo. ¿Ya hay teatro lleno? ¡Ay, qué emoción! Mira, lo más importante de este teatro lleno, significa que cada boleto es un donativo. Cada boleto se va a ir directamente al FUCAM, lo cual me llena de orgullo de tanta gente que se sumó a la causa. Voy a preguntar algo, esa cicatriz, esta cicatriz de vida. Esta es la cicatriz que me permite estar hoy, aquí, esta noche, compartiendo con tanta gente tanto amor. Esta es la cicatriz en donde va el catéter. Entonces, pues bueno, gracias a estas quimioterapias estoy aquí. Entonces, es por eso que los donativos son tan importantes, para seguir inyectando vida a las demás mujeres que no pueden pagarlo. ¿Lista para salir? Estoy lista y les pido que, por favor, me acompañe. Y luego hay uno que me gusta mucho, que es el compartido fatalista, pero optimista, ¿no? Y entonces, ¡híjole, qué mala noticia! Sí, a mi tía también le pasó, pero bueno, ya está bien, pero tengo otra tía que sí se murió. Pero bueno, no tiene por qué pasarte aquí. Ánimo, Guerrera. Ciro, sin duda, esta será la primera charla de muchas más que ella ofrecerá. Y el boleto de esta noche, por lo menos el que nosotros compramos, el que yo compré, irá destinado a Nancy, una paciente de Fucam. Gracias, Miriam. Gracias. Buenas noches. Gracias y felicidades, felicidades a Verónica, felicidades a Fucam. Gracias, Claudia. ¿O todavía tenemos más? No, Ciro, todavía, todavía. Ah, bueno, pues venga. A principios de junio conocimos este testimonio de Mave, una abogada de 32 años, quien presentó una de las primeras denuncias por abuso sexual contra quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez. Esto fue lo que nos dijo. Ocho meses después de estrenarse en el cargo, el nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad enfrenta dos acusaciones de abuso sexual. Ella narra, cuando íbamos por la avenida Insurgente Sur, casi entrando a avenida Copilco, siendo aproximadamente las 13.40 horas, Rafael Gregorio Gómez Cruz seguía manejando y metió su mano derecha dentro de mi blusa y brasier, apretando mi seno derecho por aproximadamente tres segundos. Rafael Gregorio Gómez Cruz no me dice nada y yo tampoco dije nada ya que me quedé en shock y paralizada ya que nunca había pasado algo así. Pues hoy el gobierno de la Ciudad de México confirmó que Rafael Gregorio Gómez murió, al parecer se habría suicidado. El 6 de junio lo cesaron de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hay que recordar que desde ese entonces la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México llevaba la investigación y había logrado abrir tres carpetas de investigación, aunque había nueve denuncias en su contra por acoso y por abuso sexual. Dicen que era inminente su detención, pero hoy decidió evadir a la justicia y quitarse la vida. Gracias, Claudia. Es que todavía no me puedo oír, Ciro. Por dos razones. La primera, México va a buscar ser sede de los Juegos Olímpicos 2036 o 2040. Así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard. ¿Otra vez? Sí. Ya lo ha dicho varias veces. Pero esta vez estuvo acompañado de María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Y el 30 de noviembre se dará a conocer al Comité Promotor de México. Se ha hablado mucho sobre si México podrá solventar un evento de esta magnitud, de dónde va a salir el dinero, en fin. Y esto respondieron hoy a todas esas preguntas, ambos mandatarios. Ahora México tiene una infraestructura deportiva considerable. De manera que no tendríamos que hacer grandes inversiones fuera del alcance de un país como México. Bueno, la postulación de México a los Juegos Olímpicos no convence, por lo menos no a todos. Una de ellas... Es Ana Gabriela Guevara. Y pues a Ana... Marcelo Ebrard es el gobierno, Ana Gabriela Guevara es la encargada de deportes del gobierno. Ahora dicen que el 30 de noviembre se va a presentar el proyecto, pues lo veremos. Esperemos al 30 de noviembre. Solo le mando un mensaje al canciller. Suerte, suerte. A ver si lo logran. Y la última, Ciro, la última ya. Hoy es el hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien decidió proclamarse tuitero en jefe, desde su cuenta oficial en esta red social. Y parece que ahora se dispone a comprar Twitter. Ahora sí. Por lo menos, si no se quiere ir a juicio, deberá hacerlo antes de este viernes. Hoy visitó la sede en San Francisco y esta fue la entrada triunfal de Musk a la que quizá sea su próxima nueva oficina. ¿Por qué el lavabo? Bueno, se supone que es una tradición inglesa muy popular y llegas con el lavabo y es como decir, olvida todo y empieza de nuevo. Lo interesante aquí es que cuando entra con este lavabo incide en su idea de convertir a Twitter en una especie de multiplataforma y además con ello prescindir del 75% de la plantilla que hoy tiene la compañía, que es de más o menos 7.500 empleados. Musk también ha asegurado que los usuarios tienen que ser libres de expresarse y una de sus propuestas incluso es volver a admitir a Donald Trump en esta... Gracias. Buenas noches, Ciro. Gracias, Claudia. En la madrugada el Senado aprobó eliminar el horario de verano. La iniciativa fue aprobada por 59 votos a favor, 25 en contra. Así es que de sábado para domingo, cuando retrasemos una hora nuestros horarios, estarán nuestros relojes, estará muriendo el horario de verano en México. La querida Raquel Buenrostro, Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué hizo? Es peor que Herodes para los negociadores del equipo mexicano. Corrió a prácticamente todos los negociadores de acuerdos internacionales de la Secretaría de Economía. Y a los que no les pidió la renuncia, ellos sí fueron y nosotros venimos a renunciar. Prácticamente se ha quedado sin ningún negociador con experiencia, con conocimiento. Por algo será. Aquí hay dos posibilidades. Una, su trabajo en el SAT fue excelente. Y hizo el trabajo en el SAT con muchos de los que ahora se está llevando a la Secretaría de Economía. Es gente con la que confía, es gente con la que trabaja, es su equipo. La experiencia en el SAT se pasa directamente a la experiencia en la Secretaría de Economía. No lo sé. Pero manda un mensaje claro a Estados Unidos y a Canadá. Va a cambiar radicalmente las negociaciones. Van a ser otras. Yo no sé si se vaya a entender, como debería ser, que es una negociación netamente económica, no política. Este gobierno se ha caracterizado por enfrentar los problemas desde el punto de vista político. Dicen, bueno, sí, 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 sí. Y todo lo quieren agregar mandando funcionarios a Washington y mandándole cartas a Biden. Veo las cifras que dio el Inegi sobre los muertos por COVID. ¿Dónde queda? El doctor López-Gatell. Pero no nos desviemos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues está dejando claro Raquel Buenrostro que le va a dar un carácter político. Ahí está Encinas, hijo. Y van a tratar de discutir. Van a tratar de ir a discutir y convencer, por cansancio, por lo que sea, a Estados Unidos y Canadá. Lo que preocupa es que Estados Unidos y Canadá pueden decir, ya se acabaron las negociaciones. Vamos a un panel internacional con árbitros internacionales que no van a creer mucho los rollos, que no van a creer mucho los discursos y que se trata de una discusión netamente económica, no política. Los resultados avalan a Raquel Buenrostro. Todavía hoy el presidente. En el SAT, vamos a ver. Los resultados en su trabajo, pero en Dios soy muy buenos. Es como que fuera un entrenador de fútbol que viene de ser campeón. Sí, pero ahora va a jugar al béisbol. Pero va a otro... O fútbol americano. Va a otra liga, a la liga internacional, y con un equipo que está a punto de irse a segunda división. Ese es el problema. Remátala, David. Después de que, como le comentábamos ayer, el Inegi dio a conocer que habían mejorado sustancialmente las estimaciones del crecimiento al último dato disponible, ahora resulta que todos se pusieron optimistas y City Banamex dicen que creceremos 2.6% este año, pero no tanto, porque dicen que el próximo será 1.2%. Noticias, Javier. Sino, amigos, en 26 días juega México contra Polonia. La lista de preabordaje se dio a conocer hoy. Son 31, tendrán que bajar a 5. De regreso le digo quién va a entrar a la catafixia el día 14 de noviembre. Tata Martino dio la lista de 31 jugadores y el 14 de noviembre va a cepillar a 5 para que queden 26. Es lo que dice la FIFA, lista final con 26. Porteros, Guillermo Cho, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Defensas, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez. Medios, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Erick Sánchez. Los delanteros, el Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, Henry Martín y Alexis Vega. Atención, Raúl Jiménez y el Tecatito están lesionados y los van a esperar hasta el último momento. Hoy es 50-50 que estén. Si se quedan, 5 tienen que entrar a la catafixia y para mí serían Erick Sánchez, Jesús Angulo, Kevin Álvarez y Santiago Jiménez o Roberto Alvarado, dependiendo de si falta uno o dos de los lesionados. Es lo que hay, hay que decirlo. El presidente de la federación se metió al área chica con una promesa que ojalá no se convierta en su peor autobol. Hoy estamos listos para hacer historia en Qatar. Mientras tanto, el goleador histórico de la selección recibía una oferta muy particular para ir a Qatar, aunque sea en el lugar de las maletas. Oye, ¿y cuándo te vas al Mundial? Nos tienes a todos esperándote. No depende de mí, hermano, ya sabes. Yo te llevo, yo te doy ride. Yo tengo las maletas listas, hermano. Eso es eso que ni qué. Hay con mis cosas todo listo, pero bueno, ya sabes que eso no está en mi alcance. Ay, hermano. Hice todo lo que sí me lo hiciste. Te lo mereces más que nadie estar allá. 26 días y México debutará contra Polonia y lo hará por grilla, soberbia, indisciplina, desidia. Es nota lo que usted quiera, prescindiendo de dos poderosos atacantes justo cuando el ataque está débil. Insisto, no son Messi y Di María para cambiar el destino de Argentina, pero por eso mismo, porque nadie sobra en una selección como la mexicana, es muy doloroso que no vayan. Ciro, amigos, buenas noches y ánimo para Qatar. Pues ánimo, ánimo en Qatar. Javier, hacemos una pausa y regresamos con una pregunta. Después de todo lo que dijeron de nosotros y de nuestra cobertura durante el COVID, ¿por qué fueron tantos? ¿Por qué? Nos vamos y hoy lo hacemos lo más breve posible porque es un tema que dolió mucho y sigue doliendo. Se nos acusó de sobredimensionar, de exagerar lo que estaba ocurriendo en el país en aquellos días terribles del COVID en 2020 y 2021. Hoy, el Inegi, con púlcra realidad estadística, cerró una parte de ese debate, la más grave, la realmente importante. Sólo por COVID en esos dos años murieron 439,028 mexicanos. 439,028. ¿Por qué fueron tantos? ¿Por qué? Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo. Ánimo.